Hallaremos x, para ello recordar que paréntesis significa multiplicación, así que 2 está multiplicando, así que tiene que pasar al otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo, justo así, ya está. Ahora, los que tengan x se quedan en este lado, y a este otro los demás, acá divides, 46 entre 2 queda 23, y más 1, como se traslada cambia de signo, ahora acá sería menos 1, ahora restas 23 menos 1 es 22, ahora 2 que está multiplicando pasa para este otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo, así. 22 entre 2 es 11, y esta sería la respuesta.